Como un deseo Pretendo hablar Pero se rompe y llora Y esto que llevo adentro Y no se calma Pretendo hablar Pero se rompe y llora Lo que muere es nacer Dentro del alma Como decir El mal que me devora El mal que me devora Y no se calma Como decir El mal que me devora El mal que me devora Y no se calma Como decir El mal que me devora El mal que me devora Y no se calma No se calma Y no se calma Y no se calma Y no se calma